dos mil siete al dos mil diecinueve se ha convertido en uno de los hombres más fuertes del género conjunto siendo un éxito en Estados Unidos y México convirtiéndose en una banda establecida actuando en el escenario en todo Texas y en cualquier lugar haciéndolos quien son con su estilo distintivo para todos los amantes del conjunto directamente desde el estado de Texas con la única misión de conquistar tu corazón Lázaro Pérez con ustedes Lázaro Pérez y su conjunto Vamos a complacer y no se oye manos arriba, manos arriba y dice Algo que grabamos que va por nombre y te prometo chiquita Me dejo ganas de enredarme en tu cuerpo Resbalando suavemente en tu cintura Te prometo una ilusión de cada día Y te amando en la eternidad Te quiero dar lo que ni tú te lo imaginas Por besar tu boca yo estaría en la vida Pero ser la sangre que cubre en tus venas Para así en ti toda la vida Te prometo te amaré por siempre Y contigo he sido tan feliz Y cada día y amar de una eternidad Me quiero tanto que ni tú te lo imaginas Por besar tu boca yo daría la vida Quiero ser la sangre que corre en tus venas Para vivir en ti toda la vida Y todo dice que prometo que amaré Por siempre que soy yo Es contigo sido No se oye Toclo Te prometo la ilusión de cada día Y amarte una eternidad Una vez más, una más y dice Te prometo un día amaré Por siempre Es contigo sido tan feliz Te prometo la ilusión de cada día Y amarte una eternidad Grito ¡Oh! 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 Y amarte una eternidad ¡Oh! 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 Y la del Prometo, compañeros ¿Se acuerdan de esa?